Para muchos, la conquista de los españoles a los pueblos mesoamericanos es inconcebible. ¿Cómo pudieron unos pocos hombres vencer a miles de feroces guerreros y tomar sus tierras? ¿Por qué los indios los confundieron como dioses? ¿Quieres saber cuál fue la impresión del lado indígena? Quédate conmigo y viajemos al pasado para conocer la visión indígena de la conquista. ¡Hola! Mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Cuando pensamos en la conquista de los pueblos mesoamericanos en el Nuevo Mundo, nos viene a la mente las crónicas de frailes y conquistadores, que plasmaron en sus escritos lo maravillados que estaban ante el descubrimiento de personas. Edificaciones tan grandiosas, modos de vestir, de comer, de hablar, tan pero tan distintos. Una total confrontación con el otro. Pero te has puesto a pensar, ¿qué hay de estos indios que se enfrentaron a la imagen de un caballo? Algo totalmente nuevo para ellos, a la devastación de sus culturas y sus ciudades. En el Códice Florentino se encuentran las crónicas recopiladas por Fray Bernardino de Sahagún. Por informantes indígenas, contienen los presagios de la venida de los españoles, 10 años antes de su llegada. Estos fueron acontecimientos que se interpretaron desde la cosmovisión indígena, como premonitorios que auguraban malos tiempos. Primer presagio. Fuego surcando en el cielo. En el año 12 casa, se ve en el cielo como una espiga de fuego, una llama que se muestra como si estuviera goteando, punzando el cielo. Era un cometa. Presagio 2. Templo en llamas. Espontáneamente, el templo de Huixilopoxtli, el Tlatecán, se prende en llamas, consumiendo la casa de este dios. De adentro salían lenguas de fuego que no se podían apagar. El agua solo las encendía más. Al final, todo ardió. Tercer presagio. Poderoso rayo. El templo de Xiuxtecutli es alcanzado por un rayo, sin tormenta, apenas una llovizna. Sin sonido alguno, el templo es consumido por el fuego. Cuarto presagio. Fuego del cielo. Cae del cielo una llamarada, dividida en tres partes, y como si fuera brasa, iba cayendo como lluvia de chispas, con gran alboroto, cual si fueran cascabeles. Presagio 5. El lago hirviente. La laguna se calentó, comenzó a hervir, el viento la alborotó, revolviéndose la impulsó lejos, se levantó alto, llegando hasta las casas. Sexto presagio. El llanto nocturno. Se escuchaba por las noches el llanto y grito de una mujer, diciendo, ¡Ay, mis hijos, ya tenemos que irnos lejos! ¿A dónde os llevaré? Era el llanto de Sihuacuatl. Séptimo presagio. Cabeza de espejo. En las redes de pescadores quedó atrapado un pájaro oscuro, como una grulla. Este tenía en la cabeza un espejo. Lo llevaron ante Moctezuma, que vio en él el cielo, las estrellas y el Mastelejo. Dato histofílico. Los méxicas eran grandes observadores del cielo. Tenían nombre para las constelaciones. Una de ellas, llamada Mastelejo, compuesta por tres estrellas. A estas se les llamaba Mamawalti. Octavo presagio. Seres deformes. Muchas veces encontraban hombres deformes, personas monstruosas de dos cabezas y un cuerpo. Las llevaban ante Moctezuma y de repente desaparecían. Ante estos sucesos que Moctezuma veía como mal agüero, mandó llamar a sus sabios y hechiceros, para saber si estas señales eran signos de desastre y desgracia. Ellos no pudieron darle respuesta. Al poco tiempo, un pobre Masehual, que venía de las costas del Golfo, sin que nadie lo hubiera mandado, llega con las primeras noticias, de torres como cerros pequeños que venían flotando por encima del mar. Y que en ellos venía gente extraña, con carnes blancas, barbudos, vestidos de hierro y cabello hasta la oreja. Moctezuma mandó a encarcelar al informante. Después ordena que lo lleven ante su presencia, pero el hombre había desaparecido. Dato histofílico, la sociedad mexica se dividía en clases sociales. En lo más alto estaba el huay tlatoani, el emperador. Después, los pipiltín, nobles y sacerdotes. Seguían los poxtecas, comerciantes y mercaderes. En el mismo estrato, los masehuales, artesanos y agricultores. Y los mayeques, sirvientes de los pipiltín. Y por último, los tlatlacotín, los esclavos. Esta noticia despierta angustia en Moctezuma y envía mensajeros con dones a quienes creyó eran Quetzalcóatl y otros dioses que volvían según lo anunciado en sus tradiciones. Los dones que ofrece a los recién llegados era el tesoro de Quetzalcóatl, una máscara de serpiente de turquesas, un travesaño de plumas de quetzal, un collar tejido con un disco de oro en medio, un escudo de travesaños de oro con conchas de nácar, un espejo de danzante, una ajorca de chalchihuites con cascabelillos de oro, un lanzadardos guarnecido de turquesas, entre muchas otras cosas. Los mensajeros obedecieron las órdenes de Moctezuma, llegaron a las orillas del mar, ahí fueron transportados en las canoas hasta las barcas, hablaron con los extraños. A través de Malintzin, que entendía el náhuatl, lo traducía a maya para que Jerónimo Aguilar lo comunicara en castellano. Así, entregaron los dones, pero ellos hacen sonar su cañón, que desmaya a los mensajeros. Cuando se recuperaron, les dieron vino y comida. De regreso con Moctezuma, le describen cómo eran los españoles, diciendo Visten de hierro, de hierro son sus espadas, de hierro sus arcos, escudos y lanzas. Los soportan en sus lomos grandes venados, tan altos como los techos, sus caras blancas como si fueran cal, cabello amarillo y algunos negros. Con ellos traían perros con enormes orejas ondulantes y ojos que derramaban fuego. Dato histofílico, Jerónimo Aguilar fue un conquistador español que viajaba en un barco que náufragó en 1511, en las costas de Yucatán. Sobrevive junto con Gonzalo Guerrero por ocho años, en los cuales aprende el idioma maya y en 1519 es rescatado por Hernán Cortés, que le usa como intérprete. Moctezuma, en ese tiempo preocupado por los extraños, envía hechiceros para procurarles algún maleficio, para que les salieran llagas, enfermaran o regresaran por donde habían venido. Pero ningún hechizo hacía efecto. Los recién llegados eran fuertes. En los análisis históricos de la nación mexica, escrito por indígenas, ya que habían aprendido el castellano y dominado el alfabeto traído por los frailes, deciden dejar el testimonio de los sobrevivientes en su propia lengua, en náhuatl, utilizando su propio calendario mesoamericano como referencia a las fechas. Un fragmento que habla de los primeros encuentros entre españoles y mexijas con la entrega de presentes y obsequios, diciendo así. Año 13, Conejo. Se vieron españoles sobre el agua. Fue también cuando algunos mexicanos perecieron en el agua divina, en el mar. Año 1, Caña. Fue cuando los españoles surgieron en Teclatayaca. Enseguida entonces vino el capitán. Enseguida entonces el Cueclateca fue a su encuentro. Por esa razón, allá le ofrecieron soles de oro, uno amarillo, otro blanco y un espejo dorsal y un cuenco de oro, una toca de oro en forma de cántaro y una armadura ritual de plumas de quetzal, además de escudos de concha. Otra perspectiva indígena en la manera que ellos utilizaban antes de la llegada de los españoles fue a través de los códices con signos pictográficos. Así, el lienzo de Tlaxcala o Códice Auvín, del siglo XVI, es una serie de 80 cuadros que relatan desde la visión de los tlaxcaltecas y su cercanía como aliados de los españoles. Además, el testimonio de Fernando Alvarado Tezosomoc en sus crónicas Mexica y Mexicayatul. Y el historiador Domingo Francisco de San Antón Muñón, Chimalpaín, Cuartecutzín y el Códice Ramírez. La visión de los jinetes, un asombro ante la inexistencia de estos animales en el mundo mesoamericano. Dice así. Vienen los ciervos que traen en sus lomos a los hombres, con sus cotas de algodón, con sus escudos de cuero, con sus lanzas de hierro. Sus espadas penden del cuello de los ciervos. Cuando corren, hacen estruendo, hacen estrépito, se siente el ruido, como si en el suelo cayeran piedras. Luego la tierra se agujera, luego la tierra se llena de hoyos, en donde ponen ellos su pata. Por sí sola se desgarra donde pusieron mano o pata. El recuerdo de la conquista desde la perspectiva indígena se transmitió de diversas formas, en la oralidad, a través de cantares por los cuicapique, poetas nahuas, que los llamaron ignocuícatl, cantares tristes. Algunos de ellos describen los últimos días de sitio de Tenochtitlán. Un fragmento es. En el camino yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Llorad, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexícatl. El agua se ha sedado, se ha sedado la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de vida en Tlatelolco. Los cantares tristes están plagados de sentimiento, ante la máxima pérdida, la tragedia inevitable de ser arrancados de sus orígenes y creencias, de ver derrumbados los cimientos de su cultura. Es posible que los presagios de la llegada de los españoles sea una proyección que hicieron los nahuas para explicar la extraña y abrumadora presencia de aquella gente. Pero aún, estos relatos nativos hay diferencia entre sí, pues a la llegada de los españoles, lo que hoy entendemos por México, era una multiplicidad de naciones que estaban bajo el dominio de los mexicas. El valor de estos testimonios es el acercamiento al pensamiento mesoamericano y su riqueza cultural. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Istofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.